El exponente maravilloso del Callao, con ustedes, Gari Silva. ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Chimpú! ¡Callao! Como buenos chanacos que somos, creo que vamos a reventar la noche molestando a Don Eduardo Márquez Tallero. Creo que la casa manda. Fuerte palma para Don Eduardo Márquez Tallero. Yo no niego que he pecado en mis pascaras, que mil veces me rendía la tentación. Que mis ojos vieron muchas alboradas, en distintos ventanales del amor. Yo no niego que te copas mi guitarra, he vivido muchas horas de placer, pero he vivido de estas hojas disipadas. Lo que mi alma en espíritu me pide, pero en medio de estas hojas disipadas, lo que mi alma en espíritu me pide. Hoy la escarcha del invierno de los años, ha dejado en mis hieles un blanco. Y mis ojos sin querer están llorando, lo que quiero ocultar mi corazón. Y mis ojos sin querer están llorando, lo que quiero ocultar mi corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A esto! Yo no niego que sufrí más que un fracaso. En la lucha por un digno porvenir. Es mi signo la pobreza y no me amargo. Y siendo pobre, quien se puede ser feliz. Yo no niego que mil veces la miseria se ha ensayado con la luz de mi soñar. Más la fe que eternamente mi alma lleva, me ha mostrado sus campanas de cristal. Más la fe que eternamente mi alma lleva, me ha mostrado sus campanas de cristal. Hoy la escarcha del mi Parks. ¡Ah, oh, oh! Y mis ojos sin querer están llorando, no quiero ocultar mi corazón. Y mis ojos sin querer están llorando Lo que quieren ocultar Mi corazón Gracias